¿Numetal sí o no? ¿Esto es metal o no es metal, no? ¿Quedamos con la música que escuchamos de adolescentes? ¿Nos quedamos y somos metalpacos? ¿O nos tenemos que escuchar siempre lo último, como decía Barney Stinson? Lo nuevo siempre es mejor. Vamos a abrir el melón del metal de padre, por favor. ¿Cuándo empieza una banda a ser metal de padre? Bienvenidos a un episodio más del podcast Metal Life. Hoy hemos salido del estudio. Estamos en una especie de galeón pirata. Estamos en el Avalon Café de Zamora. Como parte de las jornadas previas al festival Zeta Life. El festival empieza dentro de unas horas nada más, pero hemos querido hacer esta especie de warm-up, esta especie de calentamiento con un podcast en directo. Y la verdad es que la idea del podcast nos surgió de un vídeo que subimos hace unos días reaccionando a una canción de Falling in Reverse, que se llama Ronald. Empezamos a leer los comentarios y vimos que había un montón de polarización. A la gente pues o la odiaba o le encantaba, pero es que no había nadie en el medio. Y entonces es cuando dijimos, tenemos que hablar un poco de cómo el metal está cambiando, ¿no? Para los que no conozcan el tema, es un tema así como muy espectacular visualmente. El videoclip es una mezcla como entre una película de Marvel y a lo mejor algo del Señor de los Anillos, con Balrog incluido en algunas de las partes. Y musicalmente, la verdad es que es un poco locura. Tiene una parte de rap y luego tiene, pues, la estructura es bastante, para algunos, caótica o para otras personas es como de genio. Y entre medias, pues, estamos aquí nosotros diciendo cómo está cambiando esto, ¿no? Thor tiene una idea acerca de esto y es que estos cambios son normales, ¿no? Que siempre el metal ha estado como en una especie de revolución constante. El metal siempre ha sido una revolución hacia sí mismo versus los géneros anteriores dentro del metal que surgían. Si nos vamos a los 80, el metal empezó, pues, con el metal clásico. A partir de ahí aparece el glam y el power. Y a partir de ahí los thrusters, sobre todo en California, dicen ¡Coño, eso es muy aburrido y que hacéis vestidos de mujeres! Pues entonces vamos a hacer algo más duro. A partir de ahí empiezan a surgir diferentes estilos, pero siempre como enfrentándose al estilo anterior. El power metal viene después de todo de black metal, death metal. Y aparece el power, que vamos a hablar de flores, vamos a hablar... Bueno, flores no, vamos a hablar de elfos, dragones, vamos a irnos a otras historias. Aparece el grunts, en plan de todos, ¿por qué sois tan felices? ¿Sabes? Vamos a ser un poco más... Hablar de la realidad y las mierdas que tiene la vida. Entonces, luego pasa los 2000 y nos vamos al nu metal. Y aparece el nu metal, que se mezcla con el rap, y de repente, pues sí, triunfa en ciertos ámbitos, pero no llega a petarlo a nivel enorme. Y luego a partir de ahí se van mezclando estilos. ¿Y qué pasa? Que ahora llegan nuevas bandas que lo quieren reventar con lo anterior. Con todo lo que estábamos viendo en los años anteriores. ¿Y qué es esto? Mezclar con estilos nuevos, volver a integrar el rap muchísimo, volver a integrar patrones musicales que no teníamos, porque los patrones musicales de Fallen Reverse es verdad que te pones a escuchar y es como a veces no sabes qué estás haciendo. ¿Sabes? Es como que estoy viviendo. No tengo claro qué está pasando aquí. Y luego escuchas otra canción y es otro rollo diferente, como la siguiente canción. Una semana después de sacar Ronald, sacan otro tema, en el que básicamente hacen country. Mezclado con... Country metal. Mezclado con core. Y es como, pues vale. Entonces lo que creo es que los metaleros estamos acostumbrados a unos estilos y nos llegan nuevos. Y por eso nos llaman mucho en los comentarios. Es que si no te gusta... ¿Cómo era? El comentario era, si no te gusta esta canción, eres un metalpaco. Ya. Yo creo que es la forma de decir, en plan, el metal está evolucionando y tú te estás llegando atrás. No es tanto el insulto, pero... Entonces, ¿qué pasa? Si nos quedamos con la música que escuchamos de adolescentes, nos quedamos y somos metalpacos? ¿O nos tenemos que escuchar siempre lo último? Como decía Barney Simpson, lo nuevo siempre es mejor. ¿Sabes? La verdad es que lo nuevo te da un soplo de aire fresco. Yo, por ejemplo, venía escuchando en el coche antes de venir para acá la última canción de Anchor, que se llama Embers. Y la verdad es que tiene... O sea, el estribillo es mega electrónico, ¿sabes? Pero electrónico tipo Amaranth, pero ya no, ¿sabes? O sea, ya le han metido un rollo muchísimo más nuevo. Entonces, yo creo que o avanzas o te quedas un poco estancado. Por ejemplo, Rammstein, que podrías decir, es una banda que lleva un montonazo de tiempo, ya sus integrantes rozan los 60 años, algunos los tiene. Y quieras que no, siempre han ido evolucionando. O sea, yo fui al concierto de San Sebastián el otro día, por ejemplo, y en el concierto de San Sebastián había un DJ set. Tú lo sabes, es un DJ set. Sí, lo hicieron también el año pasado en el Metropolitano. De cruzpe, lo meten ahí en una cabina de DJ y nada, pues... Para quien no haya estado allí, tú estás en mitad del concierto de Rammstein, todo lleno de fuego, todo el mundo subiendo, y de repente se hace un silencio, se monta en una cabina de DJ, se sube arriba y se pone a pinchar durante 5 o 10 minutos canciones de Rammstein mezcladas con la electrónica y te quedas un poco como, ¿qué está pasando aquí? Claro, o sea, al principio flipas un poco, pero luego te das cuenta de que realmente, tímidamente, pero esto se lleva haciendo en el metal más tiempo, ¿no? O sea, yo recuerdo el caso de Within, ¿no? Sí, por ejemplo, Sharon de Nadel ha colaborado con músicos de electrónica durante mucho tiempo. Tiene un vídeo en YouTube que es de... con Arvin Van Buren, que lo grabó, pues yo creo que en el 2008 o 2010, y esto nos lo comentó ella misma. En su caso yo creo que es un poco diferente al de Rammstein, porque la entrevistamos una vez en Resurrection Fest y ella misma nos lo comentaba, que Within Tentation empezó muy fuerte, pero luego cuando bajó a final de los 2000... cuando llegaba a 2010, que hubo un bajón muy fuerte de generar la música metal, Within Tentation no tenía dinero para vivir y ella quería vivir de la música y se orientó a la música electrónica y como ella es belga, y allí... ahora dudo si es belga o es holandesa. O es holandesa, yo creo que es holandesa. Bueno, pero por esa zona de los Países Bajos, en los Países Bajos sabemos que la música electrónica es súper potente y ella colaboró con muchos músicos de allí, solo que en internet es verdad que solo te encuentras el tema de Rymann Buren, pero también tiene alguno con David Guetta, por ejemplo, y estuvo a punto de abandonar Within Tentation y que la banda desapareciera, hasta que de repente sacaron un disco, el metal volvió a crecer, esa época que tuvimos ya yo creo que a partir de 2015 o 2016 que se recuperó bastante, y ahora tenemos a Within Tentation que no se plantea hacer electrónica, porque vuelve a vivir y disfrutar con el metal tradicional que hacían ellos, pero es así, siempre mezclado con cosas nuevas, ellos lo que hacen es utilizar colaboraciones como hacen con el cantante Papa Rhodes, mezclando otros estilos más americanos y electrónica americana. O sea, que digamos que va surceando la ola, lo que intenta es no quedarse atrás, como lo de Rammstein que hemos comentado, en el que mete un poco de electrónica y tal. Por cierto, se me ha quedado ahí colgado el tema de Rammstein, por favor, hablemos de las bandas warm-up o las bandas teloneras. ¿Qué características tienen que tener? A ver, porque yo creo que lo que están haciendo Rammstein, llevando al dúo de teclados Adelard, no cumple ningún requisito de lo que se llamaría una warm-up band. Bueno, antes de nada, cuéntanos cómo son los teloneros de Rammstein. Vale, los teloneros de Rammstein son dos señoras que ponen en un escenario completamente aparte, detrás del escenario principal, de manera que si tú estás mirando al escenario esperando a Rammstein, te las encuentras en tu nuca, que en un momento dado se ponen a tocar pianos con versiones de las canciones de Rammstein al teclado. Problemas. Son canciones que son de Rammstein también, con lo cual no estás escuchando música nueva, estás escuchando versiones al piano que te tranquilizan, te calman y te hacen irte a dormir, que creo que es como todo lo contrario de lo que debería ser una warm-up band. O sea, warm-up es como para calentarte para lo que viene siendo el concierto principal. Y sin embargo, esta banda lo que está haciendo es darte un bajonazo. Entonces es una especie de cool-down band que cuando llega Rammstein lo único que hace es que seguro que te va a apetecer verlos. ¿Por qué? Porque quieres que alguien haga que paren esas señoras y que te dejen de dar bajonazo. Entonces, en este contexto quería preguntaros ¿cuál es vuestra banda favorita de warm-up? O sea, tú has estado en un concierto y has visto una banda telonera que has dicho, o yo qué sé, o se comen con patatas al telonero, o sea, o se comen con patatas a la banda principal, o complementan fenomenal la banda principal, o ¿qué coño han hecho metiendo esta banda con esta banda? Que también te hay algún ejemplo, ¿no? Sí, o sea, si quieres... Mira, yo creo que voy a empezar por esto último que has dicho, de los peores teloneros de la historia que hemos vivido. O sea, lo primero es que vosotros que estéis viendo este podcast es que lo pongáis en los comentarios, cuál es vuestro mejor y vuestro peor telonero. Pero ahora voy a hablar yo de mi peor telonero de la historia. Yo creo que voy a considerarle el concierto de... Vamos a ver, el peor telonero que yo recuerdo ahora mismo es dentro del concierto de Iron Maiden en las ventas hace muchísimo tiempo, que los teloneros eran Marderdolls. ¿Qué pasa? Que Marderdolls es una banda que no pega nada con el estilo de Iron Maiden. Entonces, el público no estaba preparado para ese concierto. También era un concierto hace mucho tiempo. Quizá ahora estarían preparados, pero en aquel momento no. Y es el único concierto en el que la gente le dio tan bajón que la gente le estaba tirando botellas y vasos a los teloneros. Y yo creo que en España es el único concierto que he visto en el que pase eso sin irnos a otros estilos. ¿Y cuál es tu peor telonero, Zay? Bueno, mi peor telonero, pero por razones obvias, fue Sonata Ártica una vez. Realmente. Lo he estado pensando y la verdad es que no me gusta como decir que ningún telonero es malo porque, joder, primero le estás dando una oportunidad a una banda que de otra manera a lo mejor no habría ido tanta gente a verla en concierto. Realmente se descubren absolutas joyas. Luego hay bandas que son teloneras y desaparecen. Me estaba acordando ahora mismo de un grupo que se llamaba Exilia. ¿Tú te acuerdas de Exilia? Fue un súper buen telonero de Rammstein, precisamente. Yo creo que sí. Ellos tocaron con Rammstein. Fue en la Riviera. Bueno, también, pero creo que también han teloneado a Rammstein. Entonces, luego desaparecieron Exilia. O sea, exiliaron de la vida. Pero no, estaba pensando en el concierto de Nightwish con Sonata Ártica en Madrid. En esa época me gustaba a mí mucho más Sonata Ártica que Nightwish y yo realmente fui al concierto por Sonata Ártica. ¿Qué pasó? Que Sonata Ártica no tocaron. Tony Caco estaba malo de la garganta. Dijo que no salía. Y por algún motivo empezaron a subir como gente a cantar. Señores promotores, si se os cae una banda, jamás hagáis esto. Bueno, escucha. Salió al escenario el promotor y dijo Sonata Ártica está enfermo, no pueden tocar. ¿Alguien sabe tocar la guitarra y quiere subir al escenario? Claro, pues imaginaros. Hubo una persona que subió y tocó la guitarra más o menos decente, pero subieron personas que estaban borrachísimas, que no tienen ni idea de tocar y bueno, pues aquello fue una hora y media de desastre. Entonces, bueno, pues a ver, no es culpa de Tony Caco, pero un poco sí. Porque en esa época además como que cancelaba muchas cosas y luego también había como ciertos rumores de que no era precisamente el problema de que estuviera malo de la voz, sino que bueno, tenía otros problemas de salud o adicciones como mayores que ese. Eso es lo que me da rabia en realidad. Pobrecitos. Pero bueno, nos hemos salido ahí un poco del tema principal, ¿no? Sí, pero bueno, para terminar con el tema de las bandas de warm-up o teloneros, creo que está al otro extremo, que es que tiene que tener una banda telonera para ser una buena telonera y no comerse al cabeza de carcel. Es que yo creo que cualquier banda telonera que se precie va a intentar comerse al cabeza de carcel, porque es su oportunidad de brillar. Y claro, el problema es cuando lo consiguen, ¿sabes? Que luego supongo que no te vuelven a llamar, en plan de, no, mira, lo siento, lo has hecho demasiado bien. Es como, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Como nadie más te quiere telonero porque te comes al cabeza. Entonces, o tu gira próxima lo has petado lo suficiente como para ir de cabeza ya o estás un poco en la mierda, ¿sabes? Pero bueno, yo, para mí, si es un estilo parecido, tiene más sentido, sobre todo porque la gente que vaya va a ser más afín. Yo me acuerdo, o sea, es como una especie de telonero de YouTube, ¿vale? Lo que voy a decir. El concepto de telonero de YouTube. Esto pasó hace unos años, Mago de Oz lanzaron un videoclip bastante potente y la promoción de anuncios que lanzaba un vídeo antes de tu vídeo... Ya sé por dónde vas. La cogieron Lepoca. Lepoca promocionaron un vídeo justo antes del vídeo tochísimo de Mago de Oz. De manera que si tú no estabas muy pendiente, como en la época se parece un poco a Mago de Oz, si tú no estabas muy pendiente ponías la oreja y decías, hosti, cómo mola. Y mirabas y decías, coño, que esto no es Mago de Oz, que es el vídeo que yo había puesto. Es el anuncio de delante que suena de puta madre, ¿sabes? Y yo me acuerdo en esa época de haber visto en YouTube los comentarios del vídeo de la época que decía, el mejor anuncio que me ha saltado en YouTube jamás, casi mejor que la canción que yo venía a escuchar. Vaya maravilla, follow, 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 follow. Y joder, tío, es como un telonero perfecto, pero de YouTube. Yo así descubrí Billion The Black. ¿Ah, sí? Con publicidad de YouTube me saltó. No sé qué estaba escuchando y fue como, oye, ¿y esto? Esto no es lo que he clicado yo, pero aún así me gusta. Me mola, ¿no? A partir de ahí me enganché y fue como, venga, publicidad constante. Y de estos hay, no solamente en YouTube, también los hay en Instagram. Yo a Mirkur, por ejemplo, lo descubrí con un anuncio de Instagram, además en la época en la que al principio empezaron a poner anuncios en Instagram que nadie se lo esperaba cuando de repente aparecía ahí. Decías, Mirkur, ah, yo no sé quién es, pero ¿por qué la sigo? No la sigues, es que es un anuncio. Pero me lo va bastante. Bueno, volviendo al hilo, reconducimos. El tema este de la mezcla de estilos yo creo que ha estado desde siempre. Como decimos, siempre ha habido una revolución, una contrarrevolución en estilos, pero una revolución que nosotros hemos vivido personalmente fue la de, ¿no metal sí o no? ¿Esto es metal o no es metal, no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que esto empezó al principio de los 2000 cuando llegó a España el no metal, sobre todo. Había muchísimo rechazo. Sobre todo recordemos que hay muchas bandas que odian a Limp Bizkit por haber inventado el no metal. Y hace poca vuelta abrirse ese melón de, ¿Limp Bizkit hizo bien o hizo mal mezclando lo que han creado? O deberían pedir perdón. Había una banda que decía que tenían que pedir perdón por lo que habían hecho. O sea, pero hablo de una banda de primer nivel de que ya eran estadios, dijo que tenían que retirarse y pedir perdón. Escucha, pero esta ha sido una evolución muy graciosa porque cuando nació el no metal sí que hubo mogollón de controversia y es verdad que la gente joven se apuntó a la movida, la gente más conservadora no se apuntó a la movida en su momento. Bueno, algunos lo intentaron. Bueno, ¿te recuerdo el disco de Anthrax? Vale, sí, me refería al público. El disco de Anthrax, todo el mundo sabe más de cuál hablamos. Me refería al público, que hay gente que lo compra y hay gente que no lo compra. Guay, vale. Pero entonces, de repente ahora surge otra vez Limp Bizkit, otra vez surge Papa Roach, otra vez surgen bandas de los 90 y de repente lo petan, ¿sabes? Y llenan tres, cuatro, diez veces más lo que llenaban antes. Hace poco estaba viendo precisamente en Instagram un vídeo de Linkin Park en Argentina, o sea, no, perdón, Limp Bizkit. De Limp Bizkit. De Limp Bizkit en Argentina y he flipado. O sea, yo no sé cuántos miles de personas saltando a la vez había en ese momento, ¿sabes? Pero digamos que tienen una especie de nuevo resurgimiento las bandas de no metal actualmente. Exacto. Ha vuelto el nu metal, señores. Y además el nu metal está evolucionando y se está mezclando con otros estilos. De ahí que si mezclas el nu metal con el metalcore, yo creo que es lo que está teniendo las nuevas tendencias de bandas, como hablábamos de Falling Reverse y todas estas. Solo que en el caso de Falling Reverse pues tiene otros estilos más. Pues lo que hemos hablado del country, del rap o de... ¿qué otro estilo tenía? El punky. El punk rock americano. El punk rock americano está un poco presente, ¿no? Unas vibras así como The Off Spring Green Day y este tipo de rollos. Sí, totalmente. Están ahí. Pero porque claro, esta banda viene de otra banda anterior que hacía esto. Pero yo creo que históricamente ese es el movimiento que teníamos también de rebote. Lo que hablábamos antes de Revolución es este metal nuevo que escuchamos ahora de mezclas viene principalmente de Estados Unidos. ¿Y qué pasa en Europa? Pues todavía nada. Pero en un momento dado tendrá que reaccionar. ¿Qué va a surgir en Europa? Porque siempre ha sido así. Cuando salía el thrash metal de California... Bueno, de hecho primero apareció el thrash metal aquí en Europa. Aparecieron los californianos haciéndolo de una evolución. El power metal americano no tiene nada que ver con el power metal más nórdico. Y siempre ha habido como un rebote entre los dos continentes. Y es como, ¿qué va a pasar ahora con...? ¿Cuál es el siguiente Falling Reverse europeo? ¿Vamos a ser capaces de mezclar estilos o en Europa no hacemos estas cosas? Y sobre todo, ¿esto evolucionará bien o evolucionará mal? Porque es que hace poco estaba viendo justamente un vídeo acerca de qué es lo que se considera, lo que en inglés llaman, that rock, metal de padre. Vamos a abrir el melón del metal de padre, por favor. ¿Cuándo empieza una banda a ser metal de padre? O sea, nosotros hemos vivido con bandas de metal de padre. Para mí, mis padres o los padres de las generaciones que escuchaban rock escuchaban Black Sabbath, escuchaban Led Zeppelin, escuchaban Dire Streets y siempre te metían que esto era lo mejor, ¿no? Siempre decían en plan de Led Zeppelin es la hostia, no sé qué. Y claro, nosotros decíamos, esto es metal, es rock de padres. O sea, yo no me siento... Yo no lo escucho porque esto no es moderno, esto es antiguo. Eso es, eso es antiguo. Bueno, pues ahora, ¿qué pasa? Que las generaciones van avanzando, ¿no? Entonces ahora de repente nos encontramos con que rock de padre... El otro día me dijeron que Offspring y Green Day eran rock de padre. Y dije, no, tío, ¿por qué? Hemos llegado ahí, ¿sabes? Me parece increíble. De hecho, en Instagram es Limnot, ya es metal de padres. ¿Perdona? O sea, puedes ver un montón de vídeos en Instagram en el que lo comparten con los hijos y los hijos tienen dos tipos de reacciones. Tienen la reacción de, me uno y todavía estoy cerca de mi padre y canto con él y hago lo que le gusta. Y los que ya están en modo rebelde, que es como... ¿Por qué me pones eso? Eso es de padres, ponme... Inserta aquí un grupo actual de música de trap, ¿sabes? Karol G. Por ejemplo, o Taylor Swift, ¿vale? Taylor Swift, no es trap. No es trap, pero me refiero a lo que va a escuchar la chavalada moderna que no escucha en metal. Bueno, la verdad es que Taylor Swift lo creo que lo escucha en todo el mundo. Porque la mitad de mi Instagram es metalero y estaba en el concerto de Taylor Swift el otro día. A mí me escribió gente, literalmente, diciéndome «Zaik, sé que has ido al concierto de Taylor Swift». Y yo, «No». «No lo ocultes más, eres swifty». Y yo, «¿Qué?». Es como, «No pasa nada, los metaleros también podemos ser swifties». Yo, sin ir más lejos...» Es como, «Ah, vale, no estábamos hablando de mí, estábamos hablando de ti». Yo, sin ir más lejos, sí que fui al concierto de Taylor Swift y no por eso dejo de ser metalero. Claro, pero ese es un tema que yo me lo encuentro mucho en España, que si eres metalero no puedes ir a otros estilos de conciertos y demás. Y, por ejemplo, cuando vamos a México o la gente que conocemos a México, los influencers mexicanos de metal, tú los ves tranquilamente en un concierto de Taylor Swift, de Keroldi, de Ozuna, da igual. Se meten en cualquier tipo de festival, en cualquier tipo de concierto y ves los comentarios y no hace nada. Y yo, por ejemplo, si fuera... A mí no me gusta Taylor Swift, pero si fuera un concierto de Taylor Swift... «Poser». Sería un poser porque no puedes tener metal a visión ni tener esto. Eso pasaría, lo sabemos. La disyuntiva esta, ¿no? De siempre de «true» contra «poser» o «eres un «true» o «eres un poser». Pero luego, por ejemplo, yo hice un experimento. Porque en abril yo me fui a Barcelona a ver el concierto de The Antwoord, que si no lo conocéis es un estilo, pues... ¿Cómo le llama? Se llama «thef». Es un estilo de... Lo llaman «rave rap». Una mezcla entre «rave» y «rap» y «hip-hop». ¿Vale? Entonces, es un estilo muy raro. Y digo, voy a probar, a ver si cuelgo esto, cómo reaccionan a los metaleros que me siguen, ¿no? Pues en ese caso, todo el mundo me decía «Hostia, yo lo conozco, me hubiera encantado oír». No sé qué, no sé cuánto. Es un grupo súper transversal. Pero porque yo creo que es muy underground. Que no lo conozca, además, si veis la peli de Chappie, no sé si lo habéis visto, son los que cuidan al robot y esa chica que se llama Yolandi y el ninja. Y también hacen videoclips peculiares. Pero «The Andward» yo creo que ya son bastante famosos, ¿no? Dentro de los metaleros. Yo lo conocí en un bar metalero, si es así. O sea, yo conocí «The Andward» porque... En el Kurgan, ¿no? En el Kurgan, que era la canción que ponían para cerrar el bar. Y provocaba dos cosas. Lo que lo odiaban y se iban, y los que nos quedábamos y decíamos «¿Qué es esto?» y «Me gusta». Es que yo creo que al final es como Little Big y grupos así, ¿no? Que tienen una vibra un poco underground y ya como que nos encajan más, ¿no? Es como, joder, eres raro en cualquier género. Te acojo, ¿no? Queremos lo raro de lo raro. Es que yo creo que en general el metalero siempre como que acoge lo raro. Y luego lo escupe cuando ya es demasiado famoso. De alguna manera. ¿Sí o no? Sí. Es que estaba pensando, no me acuerdo cómo se llama, pero el otro día descubrí el flamenco metal. Pero flamenco de verdad, porque ahora habíamos hablado alguna vez de Boludos Death, que mezcla electrónica con flamenco y con core, pero estos eran, estos, creo que eran de los años 80, 90, españoles mezclaron un disco que se ha hecho viral en Instagram estos días. Y era muy raro. Yo con eso, por ejemplo, sí que no pude. Yo el flamenco no. Bueno, a ver, ahí está Antriana, ¿no? De siempre. Que han hecho un poco esta mezcla y... Pero bueno, estaban en el inicio, estaban más... Sí, y el más rock andaluz tenía la vibra, pero no tenía tanto el flamenco puro. Ya, pero... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si se mezcla de todo realmente, ¿sabes? No sé si... Cejo, ¿queréis comentar algo? También el tema del rechazo, hablando de lo de las bandas de antes y del metal, que los metaleros en otros países salen a ir a otros conciertos y demás, la controversia que hubo de Lady Gaga con Metallica hace unos años y que ahora es como que se está normalizando que haya otro tipo de géneros que se metan en el metal y salgan como megafamosos. Electric Cargo, por ejemplo, es electrónica, ED, a saco, con metal. Quiero decir, que eso hace años era impensable. Eso es verdad. En el Resurrección Fest yo flipé porque... ¿Ves? Pero Electric Cargo es uno de esos grupos que son raros en todos los aspectos y como tocan un poquitín el rollo metal, pues dicen... Nos entra. Y yo lo que no me esperaba en Resurrección Fest el año que tocaron Electric Cargo es ver a todo el puto festival vestido con mallas ochenteras de aeróbic. ¿Te acuerdas de eso? Totalmente. Han conseguido arrastrar a todo el público con eso. Sí, sí. Y con pelucas. Y todo el mundo iba disfrazado de las diferentes canciones. O sea, iban un poco como Taylor Swift con lo de las eras, ¿no? Cada era es un disco y ellos tienen cada canción. Es un estilo y cada uno elige su estilo para ir disfrazado al concierto. Hostia, pues entonces es un tema muy transversal. Yo pensaba que iban todos vestidos iguales, pero no, ¿no? Van vestidos de... No, no. Van vestidos con We Got The Moves, otros con otra canción. Cada uno lleva un tema. Hostia, pues... Sí, con Vampirap. Ah, Vampirap. Vale. Pues en Taylor Swift efectivamente se hacía así. Cada persona iba... Mira, mi hermano estuvo en Taylor Swift. ¿Ves? Y me dijo que lo que él nos esperaba es que realmente esto se tomara como una religión. Él esperaba encontrar a gente disfrazada de diferentes eras, pero no esperaba que todo el mundo fuese de una era. Entonces, yo flipé en colores con cómo de en serio se lo toma la gente y es que eso se... Desde los clubes de fans y desde el... Porque dice que las propias redes de ella no dicen nada de esto. Dice que es todo a través de la movilización de los clubes de fans que dicen que lo hagan. Ni idea. Bueno, en todo caso. Que sí, que de repente Electric Cowboy pero... Pero yo creo que porque también nos mola la fiesta y esto es algo que yo reivindico siempre. Serrabula. ¿Sabéis quién es? Sí. Vale, pues es un grupo como de Grincor que lo traen al Resu un montón de veces y que realmente se pone de moda en los conciertos lo llevaron al México Metal Fest. Sí. A Serrabula. Y... No, en Serrabula era otro. Ahora lo comento. Vale. El otro. Y de repente la gente está como justo todo lo contrario. Es la música más vasta del mundo la música más bestia del mundo. Canciones súper cortas todo... todo... O sea, todo guturales, todo tal. Y de repente la gente con lanchas de piscina con manguitos vestida de pato vestida con tutus rosas o sea, petiéndose unas hostias como panes en una especie de... Es una... una contraposición súper interesante y... Y joder, tío, no te lo puedes pasar mejor que en un concierto de Serrabula. Por mucho que tú vayas a un concierto de metal como a disfrutar de la música y tal y no sé qué, a mí me das un concierto de Serrabula y yo voy, aunque esté tocando al lado Guns N' Roses. Especialmente si está tocando al lado Guns N' Roses, la verdad. Pero en México pasó con otro grupo que era con Gutalax. Ah, Gutalax. Que está muy de moda Gutalax allí y los pogos de Gutalax, no sé si habéis estado en alguno alguna vez, son muy divertidos. La última tira que hizo estuvo el gobierno broño y era todo un pogose a la sala. Exacto, pero es que en México, en el festival, 15.000 personas de repente aparecieron con un cubo de basura de este tamaño y es como, ¿cómo han llegado con ese cubo de basura ahí dentro? O sea, no puedes pasar con un paraguas al recinto y sí con un cubo de basura. La carreta de los peritos calientes. Además que cogen elementos del entorno también, que no te creas que si no tienes nada pues te coges la cinta del policía del no sé qué o te metes esta. Especialmente apreciadas son las estéticas basadas en caca pedogulopis. O sea, es como muy clásico. Creo que esas son el papel científico también. Sí, claro. Esas bandas ya juegan a lo de, miras, tienen un nivel en lo que me da igual lo que me echen. Como cuando te mojas y te metes en el barro un poco. Y ya te da igual. Ya sudo, tío. Ya me he metido en el cielo de tontero. Toda la gente es como igual. Realmente sí. Es como he venido aquí a morir. De hecho, la canción más famosa de Serrabula era, claro, porque son como portugueses. Entonces, la canción es Chero cagar y no puedo. O algo así, ¿sabes? En plan, quiero cagar y no puedo. Y la hacen ahí cantarla al público de quiero cagar y no puedo. Y la gente ahí con el papel higiénico no sé qué. Con movidas marrones para que parezca caca y todo, ¿sabes? Es como, toma por culo ya. Pero a mí me cuesta imaginarme esto fuera del mercado latino. No sé, quizá el latino como lo que decías antes de Electric Cargo es mucho, el modo fiesta nos lo pones y nos da igual. Y si podemos estar en un modo metalero, vemos Black Mead somos súper serios y luego de repente pasas a un serrábula o un esto y te lo pasas de puta madre. Pero yo no me imagino a los suecos haciendo esto. Esto pasa, tú has estado en algún festival por el norte. ¿Tú lo has visto o no coincidió estas bandas? Pues es que te puedo decir que lo más al norte que he estado yo creo que ha sido Backend, pero precisamente tú conoces Backend. O sea, la gente va con tangas, con tirantes, rosas y con el pelo larguísimo, ¿sabes? Y son cantantes de Black Metal y se la puto pela, ¿sabes? La gente se reboza en el barro completamente, ¿sabes? Y sale de ahí y yo qué sé, ¿sabes? Si quieres se caga encima. No sé, ¿sabes? Quiero decir que creo que sí. Me ha recordado que me dijo un alemán en plan, tú ves a los alemanes todos serios durante todo el año, solo tienen una semana en la que se tienen que desfogar Backend. Entonces, todo lo que no han hecho durante el año que nosotros, sí, pues tenemos más fiestas durante el año, pero es que ellos lo hacen todo junto en una semana. Entonces se les va la pizza. Y me parece poco, ¿eh? Tendrían que escapar, tendrían que tener válvula de escape un poco más a menudo porque, macho, luego llegan a España y también la lían, ¿sabes? Que yo también con esas cosas siempre he pensado que tiene un poco que ver con... O sea, ellos toman suplementos de vitamina D porque ellos no tienen sol. Entonces, yo creo que la vitamina D mezclada con el sol te hace como un power vitamina D, ¿sabes? Que te da un subidón que es en plan de desde este balcón hasta el mar llego, ¿sabes? Es como... Spoiler, no. O sea, creo que realmente tiene algo que ver con eso. Pero sí, sí, o sea, lo de desfogarnos en el metal con grupos que no tienen nada que ver. Recuerdo el bolo de Brodestir With I también. Claro, es que Brodestir With I es otra banda que tiene una contraposición brutal entre brutalidad, precisamente, y cuquismo. Sí, sí, totalmente. Me acuerdo que hubo una época en la que medíamos los conciertos de Brodestir With I por la cantidad de lesionados que había. Incluyendo al cámara, especialmente al cámara. Era como, ¿cómo es que ha acabado hoy? Nariz rota. Vale, ok. Pobrecito. Me está recordando, he visto algo que he visto en pocos conciertos que es, sí, hay mouspits, hay kelpits, todo lo que tú quieras, pero nunca había visto un ariete. ¿Perdón? Es decir, cogieron a una persona entre cuatro, así, y abrieron hasta la primera fila. Con un humano. Con la cabeza de esa persona. ¡Ay, no, tío! Eso solo lo he visto en un concierto de Brodestir With I en rezo, sí. Brutal. La gente aquí con el Wall of Love, ¿sabes? Que es un wall que te juntas y te das abrazos y tal y no sé qué y llegan Brodestir With I pasas al modo ariete. Haciendo de ariete, ¿sabes? Me pongo que ver también con los barcos. Ahora con los vikingos está de moda tirarse al suelo y hacer rollo. Remar. Sí, Remar, que también lo hace Sabaton, Amor Amar, eso. Y luego está el modelo ancla, que son los que están tan locos que cuando hay un circle deciden plantarse en medio y decir, no pasas, y bloquear y se hace toda la pelota en el medio, que es como, pues nada, chico. Quieres morir. Lo siguiente ventanilla de barco, no sé, ¿Quién has dicho que no he escuchado? Analepsi, es la metal. No, no he estado, pero la muerte, ¿no? Hostia, pues ahora que busque... Sí. Demasiado pa' ti. Hostia, chaval. Hay más festival por delante, ¿sabes? Hostia, pues ese hay que buscarle. Claro, el límite entre... La delgada línea entre pelea callejera y mosh pit, ¿no? La diferencia es si hay policía o no, básicamente. Si no hay policía es pogo. Si hay policía, pues te has pasado a la raya. Uno con un bachete dejando vueltas, ¿sabes? Arma blanca no permitida, ese es el límite. Un señor ariete falante, ¿sabes? ¿No hay que levantar a una persona así? Oye, Liana se lo tarzan ya a lo próximo, ¿sabes? Para pasar por encima. Hostia, chaval. No, pero los bolos de Brother Truidai, la parte del reguetón, ¿no? O sea, esta parte en la que ponen yo soy tu gatita, no, no era la gasolina. La gasolina. Ponían la gasolina, tío. Y la peña ahí que había estado dándose de hostia, ¿sabes? Sangrando y ahí me gusta la gasolina y tú en plan es la misma persona realmente, es, es. Y además empiezan y acaban con canciones de pop, se ponen perfectamente las Spice Girls. Entonces, realmente yo creo que esto se debería potenciar más. Yo igual porque vengo también a mí de adolescente me gustaba el rock calimochero, me gustaba meterme en los pocos así como, bueno, se llevaba en la época un montón. Y creo que los conciertos de metal podrían ser a veces más divertidos realmente. Yo, es que estoy pensando en el de Creator. No sé por qué me ha venido a la mente que hablando de pocos bestias creo que mañana de Creator vamos a morir un poco, pero va a ser muy divertido. O sea, yo creo que de los pocos más divertidos al menos dentro del metal sin irnos a a cosas de coña, a cosas de coña, serragulla o más humorísticas tal, de los pocos más bestias yo creo que es Creator, pero con respeto, ahí no se muere. No hace falta dar patadas laterales, patadas laterales, voltear a las laterales ni patadas a la cabeza. O sea, existe un concepto de pogo con respeto, ¿no? Pogo de caballeros. Yo creo que sí. Pogo de corbata. Pogo de... No, pero pogo con respeto. Disculpe, voy a propiciar un empujón. Hostia, chaval. No, pero coño, tiene sentido. No, no, si me parece genial. El pogo con respeto tiene sentido. Si tú te caes en Creator te vas a levantar, te van a levantar o a lo mejor a veces no llegas al suelo, que no me ha pasado. De te caes y de repente alguien ya me ha levantado para arriba y es como, ¿cómo ha pasado eso? ¿Sabes? Y hay otro pocos en el que si te caes, bueno, igual ya te entierran. Buena suerte. ¿Sabes? O sea, ya estás, olvídate, adiós. Entonces, me hace faltar el trajecito para tener respeto. No, pero molaría mucho, ¿eh? Ya sería lo siguiente. Falta el metal, sí, el metal de Gentleman Metal. Gentleman Metal, pero que luego realmente sean los más bestias, ¿sabes? En plan, joderte el traje, ¿sabes? A patadas voladoras. ¿Habéis visto, me he preguntado, ¿habéis visto el vídeo en Instagram del físico que analiza los pogos como si fueran las personas de las moléculas? Sí, físico arbudo. Que es como, todo tiene que ver con la naturaleza y la expansión del movimiento de las moléculas, de como todo lo que empieza muy violento acaba conformándose a nada de forma sincronizada y una movida, tío, digo, pero aquí no... Es que hay una movida, hay una movida que te digas de eso porque han hecho un estudio de cómo se mueven las personas dentro de los Mospits y tiene una relación con cómo se mueven las partículas dentro de los gases a una temperatura. Entonces, está estudiado que dentro de los Mospits la gente no se mueve a una velocidad aleatoria. O sea, que se podría prever el movimiento de la gente es una locura. Hablaremos un día con el físico arbudo para extender esta teoría. Lo traemos y que nos cuesta. Porque yo que soy friki de esas cosas lo vi y dije... La loco, loco, muy loco. Hostia, chaval. Eso sí, 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 sí. Física y metal, ya lo que faltaba. Bueno, son la una de la tarde y creo que es el momento de cerrar el vídeo de hoy porque dentro de una hora abren las puertas del Z-Life y no vamos para allá porque hoy tenemos buenos conciertos. Hoy toca Europe. Hoy toca Europe. Ya sabes que yo soy como mucho más folky, mucho más melodez y mucho más cosas así. yo quiero ver hoy a LVT, quiero ver hoy a Orden Ogan también, así con favoritos. Mira que tengo ganas de ver a Orden Ogan pero hoy me he acordado mucho de su familia. ¿Por qué? A ver, cuenta. Una cosa porque resulta que estamos durmiendo en el mismo sitio que está Orden Ogan y han llegado a las 4 o 5 de la mañana que habrán venido al aeropuerto tranquilamente ellos y lo que sea pero venían muy de jajas y me han despertado mucho esta mañana. Os quiero ver mucho hoy pero no me has jodido la noche. Por eso tienes que poner unos tapones, amigo. Si te llevaba tapones. Llevaba tapones y te han despertado. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, qué horror. Pero también había tractores después de Orden Ogan han venido tractores. Es que todo antes esto era campo pero es que ahora lo sigue siendo en gran medida en realidad. Vale, bueno, vamos a hacer como un resumen de qué bandas queremos ver en el Festi y ya nos vamos al Festi y las vemos. Venga. Oye, esto es comodísimo en realidad, ¿sabes? No, además lo bueno de este Festi es que no hace falta elegir. Las puedes ver todas porque no se sola para ninguna banda entonces está guay. Hoy tenemos, hoy es el día quizá para mí un poco más clásico, ¿no? Sí, también. Sabes, con Europe, Doro, Bus, Orden Ogan. Orden Ogan. Orden Ogan con su doble logo que me pone la cabeza loquita, te voy a decir, ¿eh? Sí, diseñadores del mundo. Mirad el logo de Orden Ogan y a ver si opináis como yo. Yo creo que eran dos componentes que no sabían qué tipografía poner y se hicieron por poner las dos a la vez. Pero encima una de la otra, tío. En plan, la tuya más flojita, la mía más fuerte, pero las dos. Totalmente, o sea, con los bonitos logos que hay por ahí, tipografías simplonas, pero es que esa... Porque un bizco hizo la sombra. El que fue a hacer la sombra la hizo con la versión anterior del logo. Es un placer. La imagen del bizco cogiendo un solo. No, pero hostia, sí. Vale, entonces, hoy, mis bandas favoritas. El UBIT, claramente, Orden Ogan y, por supuesto, Mind Driller, ¿vale? The Broken Horizon también me merece verlos. ¿Y tú? Yo, que ya lo he dicho, hoy toca Europe, Orden Ogan y déjame abrir el cartel que no me los entero. Sí, yo creo que Mind Driller de nuevo. Vale, perfecto. Y luego de mañana, pues yo tengo interés por ver a Leprous. Creator. The Black Dahlia Murder. Hammerfall. Rise to Fall. Creator. Insomnium. Insomnium, por favor. O sea, me voy a meter en la primera fila de la primera fila. Me voy a fundir con la valla. Insomnium. Bien, vale. A fundirnos con la valla. Bueno, Anisokai también. Bueno, aquí si hubiera estado Kenshi, que es como súper fan de Anisokai, también los querría ver y yo también. Y luego de mañana, pues Leo Jiménez de Halo F. El sábado, el sábado. Pasado mañana. Y luego pasado mañana, pues de Halo F. Leo Jiménez. Que para mí es la banda revolución de este año y de este festival. O sea, de Halo F. ¿Lo habéis escuchado? De Halo F. Sí, de Halo F. Ya, total. Es como, es que ya tengo cuatro bandas, no pasa nada. Yo voy a ir a los conciertos de las cuatro. Y si haces otra, yo también la... ¿Qué tal si ya la conoces? Perfecto. Que es que el año que viene deciden hacer Dar Tranquilita Insomnium, dale, dale. Yo creo que ha dicho, cuantas más canciones tenga derechos de autor, más gano. ¿Sabes? Pero es que me quiero comprar un yate. No queda memoria en Spotify para tanta banda tuya. Y bueno, y Paradise Lost, que no lo he dicho. Y Decapitated. Opera Magna. Opera Magna. ¿Se acuerda de ellos? Sí, sí, se acuerda gente de ellos. Siempre nos acordamos de Opera Magna. Siempre nos acordamos de Opera Magna. Y tú Hammerfall, ¿no? Hammerfall, a ver, aquí tenemos de fiesta tenemos a Gigatron. Ah, bueno, Gigatron. creo que por hora están para cerrar, creo que cierran el sábado, ¿no? De memoria, entonces va a ser la morición allí todos. Acabamos el festival de la peor manera, rompámonos las narices. No, de risas. No es serrábulo, pero son muy graciosos. Te lo pasas bien con ellos. Y bueno, pues si no estáis suscritos, suscribiros al podcast de M. Televisión, allá donde nos estáis viendo o escuchando, aquí lo tienes complicado lo que estáis aquí dentro. Pero nada, ¿ya está? YouTube te recomienda un vídeo aquí. Pero si no estás en YouTube, esto pues no lo escuches. pues no, no, tápate los oídos. Si estás en Spotify o en iVoox, pues sencillamente deja un comentario si puedes. Creo que en Spotify no puedes. Sí puedes. Y en iVoox sí. Sí, en los dos se puede. Vale, pues nada. ¿Sí? Vale, perfecto. Sí, no está fácil en Spotify poner un comentario. Se puede, pero no es fácil. Pues hasta luego, amigos, que nos vamos al festival. Nos vamos al festival. ¡Teta Live!